Hola, soy yo, el gatito de los videos, el JG, y ahora vamos a ver Assassin's Creed 2, el misterio del barco fantasma. Como verán, el radar indica claramente el barco, está en Venecia, y ahí está, ahí. Pero, si quito el radar, el mapa, miren el radar, el radar dice que está el barco aquí, y el más pequeño está allá. Pero, como verán, no hay nada, solamente está el mar, no hay absolutamente nada, miren, el radar indica claramente que aquí está. Yo creo que tal vez está hundido, pero no estoy, seguramente es algún error, no sé, miren. Ahí están los dos barcos, el más pequeño y el más grande. Para que vean más su ubicación. Está a una esquina de Venecia. No puedo controlar bien esta palanca. Mira, se va sola. Ups, ups. Ahí está el barco. Pero, el más grande, según está a un lado del más pequeño. Pero, no hay nada. Mira. Ahí no hay nada. Bueno, como verán, aquí termina el video. No olviden decirlo en el comentario, lo que opinan, si es un error o un misterio. Puede ser las dos cosas. Gracias. Gracias. Gracias.